En mi toma de protesta como gobernador, dije acerca del compromiso con Veracruz, un Estado que ansiábamos ver la gran mayoría de los mexicanos, un país con justicia para todos y todas, con las mismas oportunidades para los que menos tienen y una esperanza fortalecida por mejorar las condiciones de todas las familias, quienes luchamos por ver esta realidad, cambiando el mal gobierno, denunciando la corrupción y exigiendo justicia para nuestro pueblo, sabíamos que ineludiblemente algún día habíamos de triunfar. Lo hemos logrado. Muchas gracias a mis compañeras y correligionarios del primer gabinete de la Cuarta Transformación, a mi familia, muchas gracias por su comprensión, al pueblo de Veracruz, gracias, y seguimos trabajando para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, no me despido, nos seguiremos viendo porque estamos acelerando la transformación en los siguientes meses que nos quedan. Muchísimas gracias.